MÚSICA 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 De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. MÚSICA 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 Solo vivo en tus brazos Y antes seré siempre bien Pues para mí quiero esto Es el papel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrazarme Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te quiero vida mía Te quiero no confiar No he tenido nunca, sí Te quiero contendida Con miedo Solo vivo para ti Un niño que seré siempre fiel Para mí quiero esto Es el papel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrazarme Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te quiero, te quiero, te quiero La 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 No dejabas de mirar, estabas sola Completamente bella, sensual Algo me arrastró hacia ti como una ola Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Cazaste al aprendiz de seductor Y me diste de comer sobre tu alma Haciéndome tu humilde servidor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma, gavilano, paloma Pobre tonto, intenté no echarla tan Que fui paloma por querer ser gavilán Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma, gavilano, paloma Amiga, hay que ver cómo es el amor Amiga, hay que ver cómo es el amor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma, que vuelve a quien lo toma, gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma, que vuelve a quien lo toma, que vuelve a quien lo toma, gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma, que vuelve a quien lo toma, gavilano, paloma selbstnost ambas, gavilano, paloma Pobre tonto, intenté no determinado Pobre tonto, intendé noOOOOO Pobre tonto, intenté no Hoy hemos querido ofrecer a todo el mundo cómo cuidamos las palomas, cómo están las palomas en este día en que ha salido un pequeño rayo de sol después de tanto y bien de tanta agua, les vamos a enseñar cómo estamos enseñando las palomas a vivir en la zona, llevan dos o tres días ya viviendo aquí y con eso garantizamos que cuando vayan a la carrera estén todas bien intentadas. Pues nada, mucha suerte y aquí seguimos. ¡Gracias! 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 están las palomas. En este día hay que hacer un pequeño rayo de sol después de estar viviendo tanta agua. Les vamos a enseñar cómo estamos enseñando las palomas a beber en la ciudad. Un niño te seré siempre fiel, para mí quiero amor, sé clave el de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, buena mía mamá, porque te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te quedé. La, 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 la No dejabas de mirar